¡Vaya, está tan feliz! Lo estuvieron intentando mucho tiempo. Ya puede bajar las piernas. Sí, hay otra opción. Increíble. Dilo, Alan. ¿Quién entra para una vasectomía y sale con una cita? ¿Qué? ¿Soy hombre y ella mujer? Una mujer que dos minutos antes estaba afeitándote el escroto. Amor, a primera vista. ¿Te sientes más calmado, tío Charlie? ¿De qué hablas? Cuando a Skaud lo operaron, se calmó. Engordó y solo quería dormir detrás de la secadora. Oye, en primer lugar no es la misma operación. Y en segundo lugar no me operaron. ¿Tendrás familia? Pues, no lo sé, tal vez algún día. Eso es lo que espero, serías un gran papá. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Oíste eso? Sí. ¿Entonces no te harás la vasectomía? Oye, me esforcé, pero era algo que no iba a pasar. ¿De qué hablas? ¿Crees que fue una coincidencia? ¿Que mi urólogo tuviera un bebé en el preciso momento en que iba a cortarme? No me considero un hombre religioso, pero está claro que un poder más grande que yo... ¿Quiere que embarace a una mujer algún día? ¿Llamaste? Esta historia continuará. De inmediato. No. No. Sí.